vale chicos nos encontramos en camino de leyendas pa a nada de poder pasar a la siguiente liga y también pues vamos a estar en el evento fiebre del oro vamos a ver si podemos ganar oro extra pa y también pues desbloquear gratis estas gemas a algunos les salió antes a otros apenas así que vamos a ver chicos si tenemos éxito con este masito papu nuevamente 2.8 globeiro modo got carnal con doble ebo y ver si podemos seguir subiendo para pasar a la siguiente liga nos tocó una partida con un amigo o amiga coreana o coreano no sé rick tú dime vale nuestro compita nos trae princesa eso todavía no me dice nada a ver qué más tiene esa parte vale tienes cañoncito dime que por lo menos ese nada más alcanza a dar un golpe vale solo da un golpe entonces nosotros vamos a ver si podemos defender bien carnal será que activamos torre aquí vale nuestro compa hace daño desgraciadamente pero pues activamos torre carnal vamos a llevarnos tranquilo vamos a llevarnos calmado nuestro compa también se pone pensativo porque dice a ver este carnal que tranza vale princesa me voy con un globeiro carnal si te parece bien tiramos una furia ahí que va a conectar excelente carnal vale exterminamos a su lanza fuego vale desgraciadamente también nuestro compita nos conecta algo elegante pa pero a ver a comparación del daño que hizo él nosotros excelente papu la verdad aquí vamos a ir aguantando partida en los últimos los únicos que quedan pa vale bye a ese ese monta carnal con la misma con el mismo daño de la lanza fuego vamos a exterminar a esa princesa y aquí papu vamos a irnos con globeiro carnal nos la rifamos porque somos capos porque no nos importa pa metemos un hielito ahí no muy bueno porque ahora ese nunca se va a llevar esa torre pero bueno cajes del oficio vale por suerte exterminamos bien a su lanza fuego seguimos conectando en la lanza fuego de nuestra compita y a ver carnal te parece bien que yo haga esto vamos a conectar con nuestro fin digo yo carnal y a proceder a llevarnos la partida muy buena partida de nuestro amigo o amiga torreana crack chau si pa 2.8 sigue pasado de crema papus globeiro con doble evo carnal chau no 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 ¡Gracias!